Arnaldo Otegi está ahora en la cárcel por pertenecer a ETA. Ya lo estuvo en los años 80 por haber secuestrado como miembro de ETA a un empresario, haberlo tenido encerrado en una cueva cerca de su pueblo, el Goiva. Y pudo estarlo más tiempo si se hubiera probado fehacientemente su participación en el secuestro de Javier Rupérez y en el intento de asesinato de Gabriel Cisneros, en los que hay fundadas sospechas de que participó. Pues bien, ese hombre de paz, como lo calificó Zapatero, acaba de manifestar su admiración por Artur Mas, del que dice que está dando grandes lecciones a los independentistas jascos. Yo creo que desde hace dos días, que se produjeron estas declaraciones, los independentistas catalanes con Mas a la cabeza tienen otro problema, y de los gordos. Que un terrorista, y aunque Zapatero no lo supiera, o Tegui lo es, por sentencias firmes, te apoye y te admire, siempre será una enmienda a la totalidad de tus pretensiones. Y por eso digo que Mas tiene un problema. Y todos aquellos que quizá con buena voluntad se han sumado al proyecto de Mas, sin meditar demasiado en las causas y en las consecuencias de esa ruptura con el resto de España y de los españoles, pues ahora ya saben quién les apoya y quién les admira. Porque ¿quieren Mas y sus seguidores una República de Cataluña admirada por ETA, el grupo terrorista más sanguinario que ha habido?